Al toque del llamador de tu vida, comienzas este largo recorrido interior. Esta estación de penitencia que desde esa casa hispalense te adentra en la clausura de tu conciencia. En la noche que busca el consuelo del corazón desborrado por la desolación que parte tu alma. Despojado de todo lo que te ata, te dispones a responder a esta llamada. A buscar la belleza del gran poder del Dios que vive en ti, que es más íntimo que el propio objetivo de tu cámara. En estos momentos de silencio y soledad, aspiras al encuentro íntimo, personal y orante con el Dios de tu esperanza. Privilegiado encierro para calmar el anhelo contemplativo y creyente de dialogar a solas con él. Y con la ciudad que constantemente palpita en tu corazón desde la distancia. Como tantas y tantas noches junto a nuestra Virgen de África. Sabiendo que la fe cristiana es también tradición y que ésta se transmite en la familia, núcleo esencial de la sociedad. Vienes agapado por ella, especialmente por el cariño de tu mujer y tus hijos. Con los que compartes tu alegría y con los que cada día creces en el espíritu de sacrificio. Ofrezco mi pregón como parte del vuestro y al vuestro lo acojo como parte del mío. Porque todos compartimos este sentimiento ofrado. Ese amor y esa pasión hacia nuestras hermandades. De las que gozamos, por las que nos preocupamos. Las que forman parte de nuestra niñez, de vuestra juventud, de tu vejez y de nuestra vida entera. Y vuelvo a aquel papel en blanco. No sabía por dónde empezar ni cómo expresar tantas vivencias, tantos años, tantos momentos inolvidables, tantos sentimientos y tantas oraciones. Ojalá solo hubiera que decir tu nombre. Esperanza. Esas divinas imágenes. Las inmaculadas sallas y los primorosos mantos, túnicas, varas y varales. Aquellas que acariciaron y mimaron las manos de los que nos precedieron. Las que nos acercan todo el amor de los que estuvieron antes que nosotros. Imágenes que hicieron brotar las lágrimas de nuestros antecesores, igual que ahora afloran por nuestras mejillas los sentimientos heredados de aquellos enormes y entrañables cofrados caballos. Hoy, la Ceuta Cofrade abre sus sentidos de par en par para volver a conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Donde los bromas del incienso y de la acera fundida se entremezclan con el horror marinero que impregna nuestra tierra y donde las olas del mar se funden con la música profesional que acompañará nuestras cofradías y con la brisa del estrecho por testigo de nuestra Semana Santa. Ahora que precisamente empieza la primavera, ojalá, solo hubiera que decir tu nombre, Esperanza. El invierno iba dejando paso la primavera. A nosotros, unos chiquillos de rodillas pelados de tanto correr y trompicar por aquellas callejuelas del añeco callejón del asilo viejo, nos decían que no se podía comer carne porque era pecado. Y aunque no entendíamos muy bien por qué, sí sabíamos que nos anunciaban la llegada de la Semana Santa y que el domingo de Ramos ya se iba dejando verla, lenta pero inesorablemente, a través del paso, poco a poco, de aquellos días de Corea. Se abrieron las puertas del templo, como si las del propio cielo fueran, para recorrer las calles de Celta. La gente se acolpaba en la acera, muchos chiquillos sentados en los bordillos. Personas con lágrimas en los ojos miraban fijamente al Señor mientras se santiguaban. Podía sentirse en el mismo aire, entremezclado con los aromas del incienso, de la cera y de esos tirotos florales, todo el amor y la devoción de aquellas personas en aquella noche de Sábado Santo, mientras aguardaban sobre las enteradas calles de nuestra tierra al paso del Señor. Unos le pedían, en tanto otros le agradecían, todos le rezaban. El silencio inundaba la noche al ver pasar el cuerpo sin vida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Señora de la Soledad.